Las dos primeras temporadas de Fire Force fueron lanzadas respectivamente en julio de 2019 y julio de 2020, entonces muchos fans esperaban que una nueva temporada del anime fuera lanzada en julio de 2021. Sin embargo, la tercera temporada de Fire Force fue anunciada oficialmente solo en mayo de 2022 y su primer trailer, fecha de lanzamiento, ilustración y otros detalles importantes fueron divulgadas solamente cerca de dos años después, en julio de 2024, durante el anime Expo. El tráiler de la tercera temporada de Fire Force, revelado durante el anime Expo 2024, comienza mostrando paneles del manga y luego cambia a escenas animadas de las temporadas anteriores, mostrando a los miembros de la compañía especial de bomberos, Joker y los evangelistas, además de pequeños vistazos de Arthur y Shinra y una luna misteriosa en el cielo. Mientras que la ilustración muestra a Shinra dirigiéndose hacia la batalla final, vestido con su traje de la compañía especial de bomberos en una ciudad envuelta en llamas. Y según lo revelado en el anime Expo 2024, la tercera temporada de Fire Force, así como las temporadas anteriores, será producida por el estudio Davey Production y se dividirá en dos partes, con la primera parte programada para ser lanzada en abril de 2025 y la segunda en enero de 2026. Además, también se reveló que esta será la temporada final de Fire Force, algo que se esperaba dado que el manga llegó a su fin con un total de 34 volúmenes y la primera temporada del anime cubrió el manga hasta el volumen 11 y la segunda temporada hasta el volumen 20. Ahora, en cuanto a la trama, según una sinopsis proporcionada por Crunchyroll, en la temporada final de Fire Force, Shinra y sus compañeros enfrentarán a enemigos inimaginables en el clímax de la historia. El protagonista, con sus huellas del demonio, desempeñará un papel crucial, ayudando a todos en Tokio a combatir la combustión humana espontánea. Con la ciudad en llamas, el protagonista se alzará para evitar que Tokio se convierta en cenizas. Pero antes de lograr este objetivo, Shinra tendrá que enfrentar su pasado y descubrir el secreto detrás de la combustión humana. Y si te gusta nuestro canal, conviértete en miembro, porque sí, además de ayudarnos mucho, también tendrás acceso a varios beneficios exclusivos, como por ejemplo, tener acceso a los nuevos videos del canal con hasta 7 días de anticipación.